bueno qué tal amigos acá estamos dándole una muestra de la importancia que es hacer fumigaciones para forrajes para pasturas con el exibiado de vástago de plátano una fuerte una fuente alta de proteína fósforo calcio cobre zinc magnesio que ayuda a recuperar los nutrientes del suelo y tiene un nutriente muy importante que nos ayudan a que estos suelos despeguen en 28 días rápido tiene el nitrógeno acá esto este cultivo lo fumigamos lleva dos fumigadas está resiembra que se hizo en este lote de acá y ha despegado muy bien porque hicimos la primera fumigación porque este suelo el anterior dueño de este predio le vació glifosato a estos suelos de acá sí entonces dando a conocer pues que glifosato ustedes saben que daña mucho los herbicidas dañan mucho lo que son los suelos los nutrientes las capas protectoras las capas de los nutrientes afectando pues toda la producción que debe tener la tierra los insectos que nos ayudan a la conformación de buenas bacterias de buenos nutrientes de buenas proteínas para los cultivos que vamos a desempeñar entonces lo que hicimos es que con el exibiado de vástago de plátano estamos recuperando todos sus nutrientes y eliminando toda esa capa que quedó de esos herbicidas anteriores y nos ha funcionado bastante bien ustedes pueden ver cómo está este cultivo adicionalmente también se le sembró lo que es maíz y para recuperación de fósforo vea ahí va despegando el maíz si estas son pruebas pruebas que les estamos dando ustedes a conocer en vivo en vídeos para que ustedes vean la importancia del exibiado en lo que es el cultivo también de forrajes de suelos intoxicados cuando ustedes tienen ganado y no les ha reventado en los pastos se demoran por el clima que porque llueve que porque hace mucho sol y no tienen un buen control de este de este medio en lo que son los suelos del ganado que ustedes recuerden que pues el forraje es un es un es un alimento ideal para lo que es la ceba y la leche entonces amigo esto es un paso que le estamos dando a conocer de este lote que tenemos acá